¡Qué polla! Y se tiene que apagar ahora, joder Esto os venía hoy a hablar en el momentazo de la semana, joder El momentazo de la semana viene de la operación H.Pardeux Es muy importante, espías Que prestéis mucha, pero que mucha atención La ciudad se convertirá el sábado 15 de septiembre, este sábado En una auténtica y escalofriante aventura de supervivencia Una de las últimas actividades del verano en Collado Villalba Llegará el sábado 15 de septiembre con la Survival Zombie Que vuelve a la local Itash Tras el éxito desde 2014 Se acabó otra vez una liberación de Vanacola en el 2014, puñetas Con vinagre, joder En la que se contó con una participación de más de 2.000 personas Una real game que tendrá como escenario en las calles de la ciudad Para disfrutar de una auténtica y escalofriante aventura de supervivencia Durante toda la noche De 23 horas a 6 horas de la madrugada Se trata de la recreación de una invasión zombie Con muchas sorpresas que trasladarán a los participantes a una atmósfera de terror, resistencia, ingenio y emoción Noche trepidante Los participantes podrán elegir convertirse en zombies o supervivientes En un espacio con infinitas posibilidades Que se desarrollará por el casco urbano de Collado Villalba Una noche trepidante Sin paradas, sin ni descanso Esquivando muertos vivientes, resolviendo traumas Buscando ayuda, hinchinchando Salir airoso Y a excitantes situaciones Que tendrá con Mokalofán La evacuación en helicóptero al amanecer Para los mejores supervivientes Espíes Y todos los que Sigáis Bastión de Espíes a Ex Que os enteráis Que los miembros del J-Team Se supone Que además Tendrá como colofón La evacuación En helicóptero Al amanecer Para los mejores supervivientes O sea Tenéis que trabajar duramente Sobrevivir duramente Y alterar el orden establecido Duramente La subrubre al zombie Ha sido presentada esta mañana Por la alcaldesa de Collado Villalba El concejal Y El director general De la empresa organizadora Ha resaltado Que la localidad Vuelva a revivir esta película Experiencia En su primera Que en su primera edición Tuvo un gran éxito De convocatoria En la implicación De muchos vecinos Y se repite Con el propósito De ofrecer una alternativa De ocio Y muy singular No tiene ni puñetera gracia Se van a jugar la vida Espías De este grupo Magnífico Y los que sigáis Los videos De este canal Lo veréis A la semana Siguiente ¿Vale? De la operación Hachepardeus Se supone Además La dinamización Del sector comercial Y hostelero Del municipio ¿Os parece bonito Que esta gente Esté ahí acordada Con putos zombies De mierda Ni muertos? Esta Pobre mujer Está Diciendo a gritos Quiero vivir Y este hombre Sonríe Porque sabe Que le quedan Pocos segundos Mira una muerta Mira una no muerta Y una muerta Con ojos blancos Como si estuviera Poseída Por el propio Balfegor Vamos a calmarnos Sus pies No obstante Hay que concretar Con Exceptitud Que va a ocurrir El sábado Este sábado ¿Vale? Que os quede clarito Que aquí No se viene De cachondeo Ni se viene A derreiros De vuestro Derecror Por la forma De que habla Yo hablo así Porque tengo La voz Ronca Joder Y además Soy inglés Y a mucha honra No solo los ingleses Sabemos decir Yes Y tomamos agua Chirri con Chase Somos finales Somos duros De pelar Luz Perfecto Una atmósfera Más Elocuente Ya les digo Los pies ¿Quiénes están Convocados? ¿Están Convocados? ¿Quiénes están Escorpión? Lefte Escorpión Que he tenido desigualdades con él y no se pueden permitir joder, hostia puta y además sé que el Lev de Scorpion tiene manera de liderar de liderato de nunca rendirse pero no vale que a su direclor le llame antijusticiero, joder, menos mal que el subdireclor salió ahí para defenderme que para algo le pago su sueldo de mierda, misero de mierda 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 importa porque usted es el que realmente controla este canal. Yo ya he pasado a ser un segundo plano pero no obstante soy el defensor de este canal. Nuestro canal. Vuestro canal. Joder. Y por supuesto, Spies, el momento de la semana nunca acabará. En vano. David. El hijo de Jades. Pues no me jades. ¿Quién es ese? Un contacto que va a colaborar con el J-Team. Lebed Scorpion. Pues mucho cuidadito con él. Porque a lo mejor traicionará al grupo. Y como traiciones no podréis ser evacuados por el helicóptero que he mencionado. Vamos a bajar los pies. Vamos a bajar. Vamos a bajar los pies. Concretando este asunto. De mierda. La vuelta al cole. Sé que es jodido. Pero es necesario para vuestro porvenir y por vuestro futuro. Tenerlo siempre aquí. Por eso, ¿por qué os creéis que vuestro director ha llegado tan alto a las altas esferas del sistema? Capitalista, globalista y socialista. Porque he trabajado duro. Y además, muy disciplinadamente, malero que la vuelta al cole os sirva de lección para vuestra vida. Mísera, mísera o agraciada. Depende de cómo lo viváis. Depende de cómo estéis. Depende de todo. No depende de mí, ni de vosotros, ni de ti. El que esté viendo este video. Depende de lo que rodea a tu alrededor. Lo que te rodea. Así que, ya sabéis. Y además, en la operación H-Pardeux, también vendrá a colaborar una chica. Del propio ejército. De W-R-G. Que son los malos. De una puta liberación de Banacol. Joder. Menos mal que acabasteis en Guadarrama con esa liberación. Y bajasteis al pasado. De ahí viene la teoría de Devon Hershaw. El ayer y el hoy, pero no el mañana. Porque no puedes predecir lo que sucederá en el mañana, cuando en tu pasado y en tu presente lo estás viviendo hoy. Olvídate del pasado. Vive el hoy. Y enfréntate a tu futuro. A tu porvenir. Aquí el Direclaw. Direclaw is back. ¿Queréis más? Pues tendréis. Que os jodan mucho a todos. Hasta luego, espías. Y recuerden. Operación H. Par Deus este sábado. La vuelta al cole. Una lección por vuestro venir. Y nos veremos muy pronto. Hasta más de ver, espías. Hasta más ver. Homemade Home.